de la ciudad de México. ¿Cómo ocurre esto? Se supone que hay recursos federales, estatales y municipales precisamente destinadas al tema de la salud. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado acá? Hemos escuchado hablar a los funcionarios y llenarse la boca hablando de las condiciones que tienen ahorita los ciudadanos en materia de salud. Pero cuando llega la gente precisamente a los hospitales se da cuenta uno de que no es así. Esto es lo que le ha pasado a la señora Mélida. Y esto es lastimoso ver cada caso, María Isabel, enterarse de que no es la primera persona que está pasando por una situación de este tipo. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de gente que llega a las instituciones públicas, a los hospitales a requerir ayuda? Y no solamente a suplicarla, sino a exigirla porque está cumpliendo con obligaciones que así lo marca la ley. Pero vemos que no reciben el trato adecuado. No sé, no, verdaderamente te quisieras correr, pedirles por favor las cosas. Le estás pidiendo por favor las cosas y hay gente muy negativa en el hospital civil y le dicen no hay recurso y no hay recurso. Desgraciadamente ahorita nos tocó con el caso del señor que estamos buscando de todos lados para que nos puedan apoyar. Pero todas las puertas están cerradas. Los políticos ahorita están con otras cosas. ¿Esta situación puede tornarse todavía más delicada para Mélida, para su esposo Guillermo? Ah, claro, claro que sí. Nosotros hemos tratado de hablar con el presidente municipal, Caldino Huerta, pero pues desgraciadamente ahorita con tantos problemas que hay, hemos tratado de hablar con la señora Carmen, presidenta honorable del DIF de Santa Lucía del Camino, y no nos dan respuesta. Entonces, la verdad, yo creo que el DIF para eso está, para gestionar los problemas que tiene nuestra comunidad de Santa Lucía, pero no tenemos ninguna respuesta. Siempre queremos llegar y nunca los encontramos. La señora honorable del DIF nunca se encuentra, el presidente municipal no se encuentra. Ahorita hay un rumor de que él dice que nos va a ayudar, pero no se ha acercado con la indicada, que es la esposa del... Y es que eso no debe de quedar nada más en intenciones, sino en acciones concretas y además urgentes. Claro que no. Esto es cuestión de ya. Obviamente que es cuestión de ya, porque el tratamiento tiene que avanzar. Para mañana mismo nosotros tenemos que tener ya otro paquete, 15 ampolletas y el... De nada sirve, de nada sirve en este momento tener el día de hoy el tratamiento, y si mañana no se tiene los recursos para comprarlos, es tiempo, es esfuerzo y es dinero perdido. Sí. ¿Verdad? Y además esto va repercutiendo en la salud de Guillermo. Y es una desesperación para ella, ¿no? Para ella más que nada y para su hija, porque su hija desde el día miércoles no puede ver a su papá. Ella le habla por teléfono, llora a la niña, de que quiere ver al papá en el hospital, obviamente que no la dejan pasar por tantas enfermedades que hay. Claro. Entonces quiere ver a su mamá también y no se puede, porque ella tiene que estar al pie allí. Nos comentaba Marisela que independientemente del tratamiento médico que requiere en este momento, Guillermo, después va a requerir de apoyo especializado, de etapas de recuperación. Esto va a significar nuevamente el tiempo de la esposa, va a requerir apoyo económico, por supuesto, para poder trasladarse y venir. Es un tratamiento que se tiene que llevar después de la recuperación de la persona, del enfermo, con terapias. Con terapias. Y puede ser también por lo que nosotros hemos leído y hemos preguntado con personas que le han pasado lo mismo a sus familiares, tarda de un año, año y medio en recuperarse. Es un proceso sumamente largo, Mélida. ¿A qué se dedicaba Guillermo hasta antes de presentarse en esta situación? Era empleado de donde elaboran ladrillo, en Santa Lucía del Camino. ¿No tenía seguro social? No tiene seguro social, no tiene... ¿No tenía una empresa que lo respaldara? Nada, nada. Nada, tenía un patrón nada más, pero pues no tenía seguro social ni este... Nada, prácticamente nada. Si un día de ese trabajo, pues por ejemplo, en este tiempo de lluvias, hay veces que nada más dos días o por ratos nada más se trabaja en esa actividad. No es día completo, no es un sueldo seguro, ni no hay nada de prestaciones. ¿Esto nos hace entender que la situación económica de ustedes es complicada? Pues sí, porque si no hay trabajo de ladrillo, pues no hay dinero. Requerimos el apoyo, la solidaridad de la gente, Marisela. Sí, pues les hacemos un llamado a toda la gente que apoye con lo que pueda. Si no quiere dar el dinero, está el nombre del medicamento que ellos mismos... ¿Puede repetirnos el nombre del medicamento? ¿Lo conoces? Este, son apoyetas de... ¿Cómo se llama? Albulimia de 25 miligramos, 25%. ¿Albulimia? Ajá. ¿Albumina? Albumina. Ajá, bien. Y este... Cinco equipos de plasmaféresis. Sí, cinco equipos de plasmaféresis. Ajá. ¿Algo más? Este, pues es lo que han solicitado en el hospital, este, por el momento. Es lo único que nos han pedido. A lo mejor más adelante que se termine ese tratamiento, pues a lo mejor nos indicarán algo más, ¿no? Que se requiera. Pero ahorita eso es lo que se necesita. ¿Hay algún número directo, algún número telefónico, alguna dirección a donde la gente pueda ponerse en contacto con ustedes? Pues sí, al número 951-436-1870. Ese es mi número, este, que ahorita yo, este, tengo. O aquí en el hospital civil, en este... Ahí es donde está mi esposo, en la... En medicina interna, en la cama 212. De este... Segundo piso. Del segundo piso del hospital civil. Hospital General Aurelio Valdivieso, cuarto 212, segundo piso del hospital general, medicina interna. Medicina interna. Medicina interna, ahí es donde está internado Guillermo Martínez Manzano. Perdón. A mí me deja un gran sabor de boca el ver a mujeres como ustedes. Gracias. A mujeres que se solidarizan con una situación tan complicada en este momento para Melida. Sí, gracias. Pues es que, ahora sí que nosotros, mucha gente conoce al señor, conoce a la señora. Los personas que viven en Santa Lucía saben de quién estamos hablando. Ellos saben perfectamente bien que vienen de bajos recursos. Ellos saben perfectamente bien quiénes son. Y pues, hoy por él, mañana no sabemos. Y fíjese, auditorio, que sacando algo de información en torno a este síndrome de Guillain-Barré, pues nos dicen, nos dicen quienes conocen de este tema que este síndrome afecta el sistema nervioso, afecta el... Se puede presentar como, con algunas enfermedades como la influenza, algunas enfermedades gastrointestinales, la neumonía, incluso el VIHC del virus que causa precisamente esta enfermedad incurable hasta el momento, herpes simple. Y bueno, hay algunas otras situaciones que van acompañadas con esta situación que afecta terriblemente el sistema nervioso. Sí, desafortunadamente, pues no sabemos si lo tenemos, porque es un virus que ataca sin que se dé cuenta la persona y avanza muy rápido. Los médicos le decían aquí a la señora Melida que prácticamente dos semanas, si no se atiende, en dos semanas le puede llegar al corazón y es un paro respiratorio. El doctor insensible no se da cuenta de que en el momento en que le dice al paciente lo que está pasando, no sé, no tiene corazón, no me explico por qué es así, va y le dice de golpe al paciente qué es lo que está pasando y lo costoso que es su tratamiento. Entonces él pues le dice aquí a la señora, a su esposa, que lo saque, que él no tiene ese dinero y que tampoco no quiere que su esposa se endrogue y que no sabe de dónde van a sacar el dinero para que él pueda sanar, le dice no, sácame, llévame a la casa y pues lo que Dios diga. O sea, yo creo que nosotros somos humanos y al menos ahí la gente que nos conocemos ahí en el sector donde nosotros vivimos en Santa Lucía, pues no vamos a permitir que una persona que puede salvar la vida, pues por el hecho de que no haya el dinero, pues tenga que resignarse a pasar los últimos días en su casa, ahí viendo la esposa y la hija y la familia, cómo se va a ir yendo. Entonces yo creo que si podemos hacer algo, lo debemos hacer ahorita y ojalá que las autoridades se den cuenta de que los médicos y el personal que está en todas las instituciones públicas de salud, pues se den conciencia y se den cuenta de que no pueden tratar a la gente así, que están percibiendo un sueldo de que son funcionarios públicos y que ellos se deben a su trabajo y que si ellos no quieren estar ahí, pues mejor que den el espacio, que lleguen otras personas que realmente quieran trabajar, que tengan la sensibilidad y que le den lo que se necesita para la gente. Hay ayuda, yo sé que se puede. El problema es que a veces la gente y las personas que están en esos lugares no lo quieren hacer. Yo le invito y le hago un llamado a nuestro presidente municipal, Caldino Huerta Escudero, a su esposa, a la señora Carmen Vélez, que por favor atiendan este caso y que él como autoridad se dé cuenta que nuestro municipio necesita mucho en salud y que ahorita es un vecino de nosotros, él lo debe de conocer. En sus tiempos libres el señor Guillermo acude a rezar cuando uno le pide el favor. En cualquier, desafortunadamente cuando alguna persona fallece, algún rosario que se tenga que hacer, algún santo ahí patronal del municipio de Santa Lucía, entonces es muy conocido. Son de muy bajos excursos, ellos se dedican a ladrillos. Santa Lucía es una población de mucha gente que está en el ladrillo, no hay otras fuentes de ingreso, no hay empleo. Entonces necesitamos que nos ayude. Ojalá el presidente vea y se dé cuenta que necesitamos, aunque sea algo de su apoyo, algo, no le pedimos todo porque sabemos que los recursos son pocos y hay muchas necesidades en el municipio, pero ojalá con algo le puedan apoyar y nosotros vamos a estar agradecidos. Y a toda la gente que nos ayude con lo que pueda. O sea, si pudieran tocar al gobernador, al secretario de salud, al mismo director del seguro popular, que nos pudieran apoyar, aunque sea con algo. Con un solo frasquito es suficiente para poder darle continuidad al tratamiento y más adelante con su rehabilitación, pues veremos qué hacer. O sea, ya muchas amigas de ella, vecinas, están organizando y le dijimos, o sea, si tenemos que ir a vender cosas al mercado, a la calle, lo vamos a hacer por la salud de esta persona. Y de cualquier otro, porque siempre, al menos allá, la señora Isabel es una persona muy movida, cualquier cosa que pasa ahí siempre está ayudando. Yo creo que la gente ya conoce y ya sabe, esperamos que nos ayuden de verdad. Pues también nosotros esperamos poder ayudar al señor Guillermo Martínez Manzano y a su esposa, por supuesto, Mélida Contreras Santiago, y contribuir con esta labor altruista noble que están haciendo estas dos personas que hoy me flanquean, Maricela Arellano y María Isabel Martínez Ramírez, quienes acompañan a Mélida Contreras Santiago. Ojalá y usted, a usted, también, pueda apoyarnos en esta causa noble. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato. Gracias. Gracias.